¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver cuáles van a ser las cartitas para el día de hoy Y la primera cartita va a ser ni más ni menos ¡No, no, no! La regresión ¡No! Creo que salió el mega busteo ¡Uh! Vale Vale, menos mal Yo en este caso ya veía que me salía el regresión y me jodía todo, la verdad Vamos a ver en este caso cuál va a ser la segunda cartita para el episodio de hoy Que en este caso va a terminar siendo... Es la de... Vale, golpe un brío Todas las muertes en este caso, en este capítulo van a valer el doble Cuidado con eso Cuidado con eso, la verdad Y la última cartita del día de hoy Vamos a ver en este caso cuál va a terminar siendo Ojo que está rondeando demasiado el tema ¡Uy! El cambio almas ¿Vale? Vale, me sirve la verdad Justo que estaba pensando si que me salía algo para revivir Porque a lo mejor me puede servir Gardevoir No está mal en este caso esta cartita Cuidado Así que... Voy a ir en este caso ya directamente al juego Voy a ver qué poke bustear Y enseguida regreso, amigos Bien, estamos aquí en este caso ya directamente en el juego Y vamos a utilizar la primera cartita Que va a ser la del cambiar almas Y en este caso lo que voy a... Bueno, intercambiar en este caso va a ser Vamos a quitarnos al... A este Forretress Lo vamos a mover acá Vamos a sacrificar al... ¡Che! ¿Dónde está? Ya, vamos a sacrificar en este caso aquí a este Forretress Para poder revivir a Gardevoir Y el busteo en este caso lo tiene Gardevoir Así que... Obviamente viene bastante bien la verdad Porque tiene cosita Por cierto, están todos los pokés al 43 Porque tenía que intentar igualarlo Excepto el Star Raptor Que ya venía un poquito subido Tiene naturaleza miedosa en este caso Tiene bola sombra, psíquico, rayo y hoja mágica Y tiene la gafa selección Porque realmente no está de más Que Gardevoir en cierto modo Pueda pegar putazos Así que viene bastante bien Así que... No queda nada más que ya comenzar a... A ver qué pasa El único que le falta ítem es el Feraligator Pero bueno A ver qué es lo que hay Así que recuerden que tenemos la carta activa Del golpe umbrío Así que va a ser complicado El hecho de... De que tenemos que tener cuidado Ah, pero... Si mal no recuerdo Primero tengo que venir al subterráneo Esperen Hay una cosa que no había hecho Venir en este caso al subterráneo Porque si mal no recuerdo Tenemos que venir a buscar el... El trajecito de los Rocket ¿Tú también te has alistado? No dejan venir nuevos miembros Para la emisión de torre de radio Y ya nos hemos quedado Sin uniforme del equipo Rocket No me preguntes por qué Pero en el estudio de fotos Tienen uniformes Así que les he virlado unos cuantos No bien el pelo Pues cambiarte aquí Vale No... Suena medio raro Pero bueno Oye, te queda bastante bien Pero no te creas que por ir De esa guisa Vas a a terrorizar A los habitantes de la ciudad Vale Somos totalmente Del equipo Rocket Super random Y no vamos a entrar En este caso A la torre de radio Podría incluso entrar Por... El otro lado Pero bueno A ver Vamos a ver Qué hay acá De hecho podría haber Intentado entrar Por detrás de la radio Pero bueno No se puede Vamos a combatir Ah, acaba de alistarte El uniforme del equipo Rocket Te sienta muy bien Adelante Puedes pasar Ok, ahí llegó Silver Vaya Pero si es el equipo Rocket Vosotros sois Esos cobardes Que van por ahí Causando problemas A la gente honrada ¿No? ¿Cómo? ¿Tú eres Dralex? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo ¿Acaso con esas pintas Pensaba que ibas a aparecer? Más fuerte No me hagas reír Ve Ve a cambiarte de ropa Ahí nos cambiamos de ropa Ahí mismo ¿Qué? ¿No eres miembro del equipo Rocket? Pues prepárate para luchar Vale Después de la... De la vendida Que nos acaba de hacer En este caso Silver Vamos a combatir Contra el equipo Rocket Vale Viene Radagate Ok Por cierto El próximo gimnasio Bueno Está al 50 Supuestamente Porque Digo supuestamente Porque en este caso El gimnasio de... De Fredo De Price En este caso Me decía que estaba Al 43 Y en realidad Al máximo Porque estaba al 44 Vale Sale Vidril Vamos aquí De hecho Podría haber pegado Con Blaze Que la verdad Pero prefiero pegar Con Gardevoir Porque tenemos ahora Una Gardevoir Súper busteada Por la carta Así que... Está genial Eh... Psíquico Perfecto Ya tenemos en este caso Una Garde Que es macho Pero bueno No importa Vale Perfecto Me lo termino cargando bien Y podemos continuar Porque solamente Tenía Dos Pokis Bien Llegamos al Ainshi Soldado Que tener cuidado igual Eres demasiado fuerte Arruinaría nuestros planes Será mejor que le avise A los otros Así que te he disfrazado Para colarte aquí Ja Eso es el propio De alguien en Klenke Como tú Voy a dejarte Aquí por ahora Primero voy a atrapar A ese domadragón De la capa Lance Y luego será tu turno Así que prepárate Bueno Te lo hace feliz Vale Estamos intentando Salvar al mundo Y llama a la madre Vale Hay varios entonces Que son esquipeables Ok Está Bastante Bueno En ese caso Saber también Vale Tiene cuatro Pokis Un Houndower Me parece Gustavo Haber capturado Un Houndower Por cierto Recuerden que si quieren Mote Me lo dejan en los comentarios Y los agrego a la A la lista Pero obviamente No le voy a aguantar Porque De por si sigue Houndower Vamos a aumentar La velocidad Con el Blaziken Viene ahora Un Doomspar Voy a seguir Dejando al Blaziken Ah La cinta experto Dije que No me acuerdo Si lo dijo o no Pero la cinta experto La tiene Nidoquin Y Blaziken Si mal no recuerdo Tiene los restos Esto debería ser Kill Vale Perfecto Adiós al Al Doomspar A ver que más tiene Blaziken Desde que evolucionó Nos ha servido un huevo La verdad Vale Me mantiene Voy a cambiar No, no, no Voy a dejar En este caso Ahora se intimida No sé Pero Claro Me intimida Vale Pero supuestamente No debería tener Nada como para Intentar Darle kill A Blaziken Nos aumentamos El ataque La defensa Vale A menos que en este caso Tenga esto Pero bueno Y lo termina confundiendo Nos aumentamos La velocidad Estamos a más 3 de ataque A más 2 de velocidad Estas curas La Las Cuánto se llama El envenenamiento Las vallas Zafre Las quemaduras Antiparalizante Antíoto Tiene que usar La cura Total Para que en este caso Ya no esté más Ya no esté más Confundido El El Blaziken Vale Usó cara de suegra Me bajó la velocidad A lo que ya tengo O sea A lo normal Y ahora en este caso Queda más 1 Y como estoy ahora A más 3 Vamos a pegar Con Golpe roca Debería ser Si o si One hit Pero aparte Sigo pegando Con esta Bien Y solamente En este caso Le queda Un solo Poké Al Al recluta Y no quiere subir Al 44 Es WALOT Vale Para su WALOT Saco A nuestra Gardevoir Bueno Nuestro Gardevoir La verdad Porque Sigue siendo Macho Vale Al 41 Y con la tontera Tenemos Lodo líquido Así que Psíquico Y esto Debería ser Más que Más que CAU Si o si Perfecto Bien Adiós al Al SWALOT Vale Continuamos Entonces Una experiencia Igual bastante buena No sé si Bueno voy a dejar El Blaziken De momento Los primeros Porque igual Sigue ganando Experiencia Así que Vamos a subir Tengo que tener Cuidado acá Sigue siendo Exactamente Los mismos Combates Me parece Ahí está El programa Si puedo Esquipear Pero Vale No No voy a Esquipear Porque si mal No recuerdo Arriba está El Director Vale Tres Pokés Nidorino Nidorino Con Punto Tóxico Voy a sacar A Nidorin No saco Bueno es que Este Poké No aprende Mordisco El que aprende Mordisco Ahí está Bueno Nidorina Viene con Puya Nociva Lo aguantamos Por 4 Debería ser Elma Ah no Vale Somos más rápido Y el Tierra Vida Con Cinta Experto Debería Reventar A Nidorino Vale Perfecto Bien Ok No está mal Vamos a ver Que otra cosa Más tiene Subió al 44 El El Blaziken Viene Electro No sigo con este Porque no Bueno De por si somos Bulky Así que no quiero Que utilice Explosión Y nada Vale Perfecto Levitón Ok Puya Nociva A ver Es que esto Literalmente Fue super Random Porque Cuidado Fue super Random Porque Levitó Para explotar O sea Fue super Extraño Vale Viene un Loadred Y para el Loadred Vamos con Con el mismo Blaziken El problema Es que me dejó Dañada A la Nidoqueen Vale Aquí viene Loadred Está al 43 Voy con Golpe Roca Y esto Debería ser Kill Sí o sí Porque sigue siendo Unloaded No un Explode Vale Perfecto Ya Continuamos Entonces Voy a colocar A otro Poké De los Primero Realmente Coloque Al Feraligator Incluso Puede ser El Binazor La verdad Con un Binazor En todo caso Se ve brutal El Binazor Vale A ver Que otra cosa Más Con que otra cosa Más Vienen Viene Porygon 2 Me Cuipe el Clorofila Pero da Igual Vamos con Somífero Vale Lo Dormimos Acá Tengo Una chance De como Tirar Drenadoras O Es que No sé Si tenga Rayo Hielo No Este Poké Porque Aparte Me saca Un Nivel Le saco Un Nivel Al Al Binazor Vale Ese Despert Bueno Levitón Espérate Esa jugada No lo entiendo ¿Tendrá Recuperación? No sé Si tenga Recuperación O no Yo por si acaso Saco A Blaziken Porque No 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 tiene Chispas Mientras No lo paralice Me viene Vale ¿Qué significa Esto? Que me obliga A ir A curar Aunque Igual En este Caso Tengo Un Antiparalizante Pero Bueno Espero Bueno Todo depende Si Vale Viene Con Chispas Otra vez Sigue Siendo Más Rápido Que Yo Ah Verdad Que Aquí La Paralicia Y Verdad Que Aquí Bajaba Mucho Más Bajaba En este Caso Mucho Más La La Velocidad Que Los Juegos Normales O sea Que Los Juegos De Ahora Me Bien Dicho Vale Nos Aumentamos Lo Bueno Es Que Prácticamente El Daño De Chispazo Me Lo Recupero Con Las Drenadoras Y Con El Y Con El Con Los Restos Vale Esto Ya No Está Siendo Chistoso La Verdad A Ver Blay Si Que No Está Atacando En Ningún Momento Si Pero Obviamente Está Recibiendo Está Recibiendo Vida Y Todo Pero Vamos Bien Vale Por fin Ahora Si somos Más Rápido Y Me Puedo Cargar Al Al Poion Perfecto Vale A ver Cuál Es El Último Poké En Este Caso Que Tiene Nueva Experiencia Ya Estamos A Muchísimo De Velocidad Pero Da Igual Porque Estamos Paralizados Así Que No Executor Tú Tenías Y De Vuelta Si Vale Vamos A Meter Al Al Star Raptor En Todo Caso Igual Gardeward Tiene Bola Sombra Justamente Para No Cargar Tanto La Mano Hacia Algún Lado La Verdad Vale Y De Vuelta Esto Obviamente Sigue Siendo Un Por Cuatro Así Que Debería Dar Le Kill Al A Esta Cosa Vale Perfecto Bien Vale Adiós Al Al Poké No está Mal Ganamos Experiencia Y Vamos a Continuar Pero Lo malo Es que Acá No hay Chance De Llegar Arriba Llegar Hasta Arriba Vale Necesito Como Seguir A curarla De verdad Y Recordemos Que Contra Algunos Trainers No Combatí Así Que Lamentablemente Voy a Tener Que Intentar Esquipear Por Por Ejemplo Esa No Combatí Contra Ese Ya Voy a Comenzar Con El Star Raptor Por Si Acaso Como Es el Que Tiene Die Vuelta Entonces Uno Puedo Intimidar Y Dos Puedo Ganar Momentum Entonces Creo Que Esta Raptor Igual Es Una Opción Bastante Buena Ya Llegamos Aquí A ver Que Podemos Intentar Hacer Más Encima Después Viene El Tema Del Subterráneo Y También Viene Nuevamente El Tema De La Radio Otra Vez Así Que Hay Tener Cuidado Ahí Vale Perfecto Lo Único Que Sé Es Que Son Más Combates Importantes Que Antes La Verdad Voy A Colocar Como Digo Al Star Raptor Ahí Si Por si Acaso Porque Literalmente No No Está De Más Vale Llegamos Otra Vez Tengo Que Intentar Evitar Ciertos Ciertos Trainers De 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 Dos Vez Voy a Tener Que Intentar Evitar Ciertos Trainers La Verdad Vale Me Tengo Que Recordar Cuando Grabe Obviamente El Siguiente Episodio Cuando Vuelva Subir A La Radio Que Hay Trainers Con Que No Combatí Bueno Esto Si Combatí Así Que Puedo Llegar Y Subir Vale Acá Están Uno Dos Probando Esto Les Habla El Director El Día De Hoy Va a Ser Un Programa Excepcional Ya Que Tenemos El Honor De Contar Con La Presencia Del Equipo Rocket Así Que Sin Más Dilación Vamos A Comenzar El Programa ¿Quién eres Tú Y Cómo Te atreves A Interrumpir Mi Imitación Otra Vez Tú Diantre Siempre Tienes Que Meterte Las Narices En Los Planes Del Equipo Rocket De Acuerdo Esta Vez Pienso Darte Una Lección Vale Vamos Nuevamente Contra Contra Petrel Que Si No Recuerdo Los Vivos Camino A La Zona Safari Así Que Vale Viene Ratagate No Está Mal De 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 Hacer Ah Ya Está Perfecto Debería Hacer Kill Vale Bien Eso Nos Sirve Bastante Me Da Buena Experiencia Viene Ahora Toxicroak Para Toxicroak No Puedo Sacar A Gardevoir Va Tener Que Ser Nidocuin A Lo Me Tiene Puño Y Y Todo Pero Obviamente No Me Puedo Recar A Perder A Gardevoir Por Un Golpe Bajo Está El 40 Tierra Viva Vale Estamos En Modo VGC Vamos Otra Vez Con Vale A Ver Literalmente No Me Digusta Tanto Que Salga Tangrowth No Me Digusta En Cierto Modo Que Salga Tangrowth Porque Igual Tengo Para Pegarle Super Eficaz Y Aparte Porque No Pegues Puya Nociva Que Puego Con Esta Bueno Porque Aparte Tiene Buena Defensa Física Pero Nido Queen Vale Terremoto Pero Debería Tanquearlo Nido Queen Debería Tanquearle El Terremoto A Este Poke Cuidado No 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 De Verdad Golpe Crítico En serio Golpe Crítico En serio Termina Cayendo De Mala Manera Nido Queen Golpe Crítico Ok Mira Manzima La muerte Cuenta Doble Justo Estaba Diciendo De Que Le Tenía Que Aguantar El Golpe Por El Echo De Que Sigue Siendo Tan Groth Pero Mira Manzima Viene Ahora Un Hypno Uy Lo sacaba Bueno Tiene Más Defensa Especial La Verdad Vamos Con El El Star Raptor Lo Intimidamos Por si Acaso Porque Uno Nunca sabe Lo Que Puede Tener Lo Mejor El Hypno Voy Con Y De Vuelta Si Viene Con Algo Extraño Ahí Tiro Si Queda Vivo Tiro A Gardevoir Vale Bien Bien Fue One Hit No Estuvo Mal Vamos A Gardevoir Bien Gardevoir Vio Como Cayó El Himno Pero No 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 Subió El 45 El Star Raptor Bien Es Mira Literalmente Para el Skuntank Me venía Muy bien El Me venía Demasiado Bien El Nido 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 Ahora Tiene que Reestructurar Con otro Pokémon Tipo Tierra Que Probablemente Sea Mamos We ¿Por qué Está Orinanda La Skuntan WTF Ya Lo Intimidamos Derribo Porque En este Caso No Me Arriego A tirar De Close Combat Por si Acaso La Verdad Oh Le dio One Hit Bien ¿Y el Detonación? ¿O no tiene Detonación? ¿No tiene Detonación? No Vale Sale Toxicroa Me la Me la Voy a Me voy a Recargar En este Caso Nomás Con Con Gardeward Porque No Ya no Tengo Nido Queen Literalmente Ya no Tengo Nido Queen Así Que No 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 Tiene Entonces Golpe No Tiene Golpe Bajo Porque A mí No Se Me Activó La Habilidad Perfecto Vale El Psíquico Sigue Siendo En este Caso Un Un Por Cuatro Terminamos Derrotando En este Caso Toxicroa Bien Bien Sube Al 44 Garde Y Que Otra Cosa Más Tiene Wisin Ya Y Con Esto Ya Estaría Ahora Lo Hacete A Siniestro Que Será Posible Que Me Hacas Pasar Apuros A Mí Vamos Con Psíquico Y Esto Debería Ser Ya Está Listo El Combate Por El Simple Hecho De De Que Wisin No Tiene Defensa Especial Perfecto Bien Ahí El La Gardevoir Muy Bien Te Iré Donde Está El Director Vale Escúchame Bien Escondimos Al Auténtico Director En El Almacén Subterráneo No Sabe Dónde Está Al Fondo Del Fondo Y Más Al Fondo Del Túnel Trigal Como Soy Tan Generoso Te Voy A Dar La Lave Deberías Estar Me Agradecido Vale Me Da La Llave Del Sótano Ok Vale Me Termina En cierto Modo Dando La Llave Del Sótano Espera Espera Quiero Una Cosa Está Solamente Ella Vale Se Ve Ella Solamente Entonces Sigue Igual Bueno No Lo Sé Pero Literalmente Terminamos Perdiendo De Mala Forma Al A Este A Este Poke A Nidokun Que Más Encima Terminó Cayendo De Un Solo Golpe Crítico O sea No Literalmente No Tiene Sentido Lo Que Terminó Pasando Ahí Yo Dije Va Aguantar El Golpe Del Tangro Y Todo Porque Obviamente Han Tenido Queen Bulky Y Viene El Golpe Del Del Tangro Golpe Crítico Y Se La Termino Llevando Y Mancima Doble Doble Vida Menos Por La Carta Del Golpe Umbrio Voy a Que En Este Caso Ver Que Puedo Meter Para El Siguiente Episodio Porque Siguiente Episodio Voy a Hacer Todo El Tema Del Subterráneo Porque Bueno También Viene En este Caso Combate Contra Silver Y Tengo El Bueno Puedo Meter Al Tengo Que Ver Donde Está El Protector La Verdad Porque Incluso Puedo Meter Al Ray Perior Ray Perior O Mamos Wine Serían Dos Buenas Opciones La Verdad Bueno Mamos Wine También Me puede Servir Para El Gimnasio Así Que A Lo Mejor Lo Lo Intento Frenar Un Poco Pero Bueno Terminó Como digo Cayendo Este Esta Esta Nido Queen Realmente Se va A tener Que Terminar Quedando Ahí Así Que Malísimo La Verdad Así Que Amigos En Este Caso Vamos A ir Dejando El Episodio Por Acá Próximo Episodio Ya Se Viene La Segunda Parte Del Equipo Roque La Parte Del Subterráneo Y También Viene Combate Contra Silver Así Que Recuerden Que Si Queremos Dejan En Los Comentarios Sigan Apoyendo Esta Serie Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio Hasta Luego Amigos Por La Maestría El Mundo Está Esperando A Vinen Y Sé Que Un día El Mejor Seré Y Lo Que Debo Hacer Es Creer En Ti Ok Ok ¡Gracias!